Tanto talento, chicos que cantan, bailan, como decía hace rato Juan, tenemos directores que son, aparte de dirigir, son músicos, fueron actores o son actores, que cantan, que bailan, que conocen del espectáculo muy bien. También nos pasa con nuestro escenógrafo, nuestro coreógrafo, entonces en este momento nos sentimos muy arropados. ¿Y hay mucho chavo nuevo? No, yo digo que hay mucho chavo con experiencia, ahora los muchachos tienen experiencia desde chavos. Antes costaba un poco más de trabajo, había menos oferta, tenías que pelearte más por los papeles. Ahora hay una oferta más grande, pero los muchachos están más capacitados. ¿Va a estar alternando el personaje del mago o está relleno? Bueno, mira, alternándolo como tal, no, pero Juan tiene planes, de repente no sé qué vaya a hacer. Me dijo que tenía planes para invitar alguna vez a algunos compañeros a que vengan a ser el mago. Hay algunos proyectos que yo tengo pendientes, que voy a tener que cumplirlos. Por ahí tengo algo pendiente con Netflix y tendré que hacerlo, porque lo tengo firmado. Pero no es mucho tiempo, entonces yo voy a estar en el mago hasta que se acabe. Señor, un señor como la trayectoria de usted, ¿qué le puede aprender a jóvenes como Lucero Mijares y como ellas? Híjole, todos los días aprendes y de todo mundo aprendes. Quien te diga que no hay nada que aprender o que no hay nada nuevo bajo el sol, te está diciendo mentiras. Entonces, aprendes de los chavos su energía, sus ganas. Hoy hicieron esto de esta manera y dices, mira qué padre, encontré una nueva forma de hacer esto, de cantar esto, una nueva inflexión de voz, una nueva actitud. Eso va cambiando todos los días. Los muchachos vienen muy preparados ahora. Antes era muy poca la oferta en las universidades para estudiar la carrera de teatro. Ahora todas las universidades tienen carrera en el teatro y dices, wow, qué padre que los chavos estén tan preparados, porque nos enseñan muchas cosas. Sí, el teatro musical ha cambiado en todo el mundo y más en nuestro país. Ha tenido varias etapas, pero esta última etapa ha crecido muchísimo y de verdad que sí. Yo estoy emocionadísimo por estar en este mago. Hay luces, espectáculo, mecánica, más la actuación de todos. Eso nunca va a cambiar. La actuación nunca va a cambiar. Eso sí lo vas a tener que subir tú al escenario y hacerlo. Mucha mierda. Claro, los vamos a invitar, ahí van a estar. A ver una función, creo, para ustedes específico, para una función de pura prensa. Claro, en hora.